Música Música Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¿No puede? ¿No puede? ¡Opa! ¡Hola! ¡Hola! Acabo de hacer un salón muy chato, en el tema con papas 4x4. ¡Con permiso! No sabes quién soy yo, ¿no? A mí no me importa quién seas tú Aquí no es nadie Aquí no eres tú nadie Tú no eres nadie Tú no eres nadie Estoy parado en la escalera Amigo Alonso y vos Perfecto, perfecto Gracias por ver el video